Y cala, tómate el mundo por tu cuenta Derriba los obstáculos que se presentan Tan solo sé feliz, no te compliques Yo sé que se te va a dar, no te apresures Yo sé que se te va a dar, no te apresures Yo sé que se te va a dar, no te apresures Yo sé que se te va a dar, no te apresures Yo sé que se te va a dar, no te apresures Se llama Cuando Quieras Plus, pero Plus mismo Y la Rabanne Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Solo dímelo Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Solo dímelo Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Solo dímelo Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Solo dímelo Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Que te quiera Solo dímelo Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Solo dímelo Cuando quieras que yo quiera Que te quiera Que te quiera Yo quiera Cuando quieras que yo quiera, que te quiera, solo dímelo Gracias